Este, vamos a hablar de cuando una persona muere, usualmente, yo siento que es lo más usual, es lo más usual, por eso lo dejamos un poquito al final, un poquito al final. Usualmente, cuando alguien muere, ¿no? ¿Qué pasa con esta persona? Pues sus familiares lo quieren, entonces, lo van a enterrar, el proceso es doloroso, es, pues duele, el proceso es triste, ya nunca lo vas a volver a ver, el proceso también es liberador, digo, si la persona estaba sufriendo mucho, pues es liberador. Sí. Pero también es chocante, de tristeza y todo eso. Pero, este proceso no, no es cuando lo enteran y ya, no, es el después, ¿no? Ajá. Las personas están acostumbradas, las personas están... Y se lo imaginan y lo tienen en su mente porque acaba de fallecer. Claro. ¿Qué pasa? Usualmente, y estoy seguro que a todos les ha pasado, a la mayoría les ha pasado, cuando un familiar muere, cuando un amigo muere, o han escuchado también, que, este, han escuchado, historias me refiero, cuando una familiar muere, cuando un amigo muere, este, escuchan que se aparece en su casa, escuchan que caminan en su cuarto, que empiezan a mover cosas que a lo mejor tal persona... Antes movía. Antes él, esa persona movía. Olores. Olores. Eso es muy, los olores es muy interesantes. Olores, pasos, este, a lo mejor que susurran. Claro. Han escuchado sueños, muchos sueños. Sí. Y todo esto, son, eso es, más que nada, un tulpa. ¿Por qué? Cien por ciento. La persona acaba de morir. Hay dolor. Dolor que se ubica en la casa o donde esa persona habitaba. ¿Por qué? Porque ahí está. Y todas las personas, todas sus familiares, amigos y colegas, lo están pensando ahí. Ajá. ¿No? Ahora bien, lo estamos pensando ahí. Todos estamos dando nuestro dolor y nuestra energía ahí. Ajá. Y hace que se materialice. Pero no, no cualquiera, no cualquiera, no, no, sobre energía, no. Es una energía y es la energía de que nosotros nos da la impresión del que acaba de morir. No es la energía del que acaba de morir. Puede ser porque, bueno, esas cuestiones más metafísicas. Cuando muere una persona se reparte, pero bueno, son cuestiones más metafísicas. Pero es nuestra energía que le damos la interpretación de esa persona, nuestro recuerdo, nuestro dolor y es la que está ahí. Sí, por ciento. Y siempre se materializa. Y hay un montón de historias bastante interesantes, muy interesantes, de lo que pasa. Yo creo que la mejor, el mejor ejemplo de ello es... Difiero en esto, a ver. Adelante. Dinos, explícanos. Es en los, en los panteones, el día de muertos. Entonces, todas mis amigas que se quedan a dormir todo, todas las noches dicen que hay una hora específica en la que llegan y sienten esa energía o algunos incluso ven a sus muertitos porque todos se quedan ahí a dormir en el panteón. Entonces, todos están esperando porque tienen la tradición o la creencia de que en una hora específica, entonces imagínate toda la energía de todas las personas que están quedándose ahí. Crean muchos tulpas, muchísimos tulpas. Sí, claro. Pero es, es toda la emoción, es toda, es toda esta festividad. Claro. Y yo lo viví en carne. En carne y hueso. En carne propia, ¿no? Lo tienen ahí también en el canal, en mi experiencia del día de muertos. Yo estaba en Pacanda y nos espantaron. Era pleno día de muertos. Todos estaban en el panteón. Nosotros estábamos en la casa donde nos dieron alojamiento, estábamos platicando, estábamos con nuestro tequilita, el purito, a todo dar y pasó algo. Y no solamente a nosotros, luego dialogando con todos los colegas, con todos los compañeros, resultó que a todos, absolutamente a todos, les había tocado algo. Lo mínimo. Me movieron algo. Me tocaban la puerta. Me tocaban la puerta. A todos nos pasó algo esa noche. Era el, el, el primero de noviembre. Bueno, ya era el segundo de noviembre. Eran como las dos de la mañana, más o menos. Ya era tarde. Pero no parecía tarde. Estaba todos, eran todos en fiesta. Estaban bailando. El panteón hermosísimo Santos ahí. Claro que es un tulpa también. Es un tulpa. Por supuesto. Por supuesto. Y no digo que a lo mejor la energía del ser no esté ahí. Obviamente está ahí. Claro. ¿Por qué? Bueno, vamos a aplicar un poquito esto. Opuestiones energéticas. Cuando una persona muere, sus energías, digo, ahorita mismo, las energías que yo tengo son, se construye a partir de todas las personas que yo he conocido y que convivo con ellas. ¿Por qué? Porque somos seres energéticos y consumimos y damos energía. ¿No? Somos como el internet en ese sentido. Entonces, este, cuando una persona muere, gran parte de su energía se queda con nosotros. Otra podrá reencarnar o no, pero eso ya es otra cuestión, pero energía de ellos se queda con nosotros. Y probablemente la energía que estemos poniendo ahí es que es más complejo que eso. Se muere alguien. Yo doy una energía, pero no por ser mi energía. O sea, la energía de la otra persona también es mi energía y la mía es la de esa persona. Entonces, cuando muere y yo doy esa energía, es de los dos. Y es el recuerdo. La energía misma es el recuerdo de la otra persona. Ajá. O sea, es, 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 es muy complejo. Es que tendría que dibujarlo. Es que no sé, no sé cómo, no, no sé cómo darme a explicar. Hay una línea muy delgada entre energía del descarnado y energía del, del tulpa. Ah, claro. Sí, claro. Es, es lo que, exactamente lo que mencionas. Claro. Es, 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 es a lo que me refiero. Es nuestra energía, más bien. Al mencionarlo en tulpa, yo creo que ya es la materialización, ¿no? Cuando tú ves. Sí, cuando pasa algo. Cuando tú lo ves. Cuando pasa algo. O cuando te mueven algo, yo creo. Sí. Pero es el, la imagen que todos estamos, estamos poniendo ahí. Claro. Es que yo dudo mucho que un ser se quede estancado aquí. Sí, yo también. ¿Por qué? Porque la, la energía, y basándome yo, en lo que he aprendido de metafísica, la energía de un ser que fallece, va. O sea, la energía, digo, la, la energía se transforma. Y si un tipo de energía necesita algún, eh, algún cuerpo físico, no se va a quedar ahí simplemente. O sea, no va, no va, no va, no va a quedarse en transición. Si no es que la alimentamos nosotros. Ajá. Y lo alimentamos. Ese es el tulpa. Claro. Claro. Entonces, ¿por qué? Porque la energía se distribuye, ¿no? La, la energía fluye. Y tiene que, eh, no trascender en ese sentido, pero, este, tampoco quiere decir crecer. Pero, eh, reencarnar en un cierto sentido es que es más complejo. Lo que sí. Si quieren referencias, es el ser uno. El ser uno es una, una muy buena referencia para hablar de ese tipo de temas energéticos. Sí, lo recomendamos. Este, sumamente interesante, sumamente interesante. Y esto creo yo que también va mucho de la mano con amigos imaginarios. Sí. Tenemos, eh, también hay una idea esta de que hay amigos imaginarios de niños que son seres fallecidos. Sí. Sí, sí han visto esas historias de que son niños y están hablando y son niños que son familiares que ya fallecieron y que son sus amigos imaginarios. Sí, de hecho, mi amigo de la universidad me contó la historia que su mamá tuvo, se embarazó y, pues, el bebé no, lo, lo abortó antes de que naciera porque tuvo un accidente. Y después ya llegó José Manuel. Tu amigo. Y dijo que había, él veía una niña y que esa niña constantemente lo cuidaba de cosa. Y exactamente, era como que, o sea, que piensa que es su hermanita, porque era, era niña, la que no pudo nacer. Entonces, es como que ya era su amiga imaginaria. Pero es esta, esta historia, el contexto. Sí, claro. O sea, lo que te da. Imaginemos, recordar lo que le dije al principio, los niños no nos atamos, digo, no nos atamos. Nini. Nini. Yo, yo tuve un amigo que se llama, que se llama Nini. Nací yo. Este, y nació y él me lo quitó, pero porque yo, yo, yo no estaba. Pero yo no digo que esa niña, que, que ese niño, Nini, no existiera, porque a lo mejor yo lo veía, no me acuerdo, ¿no? Pero a lo mejor yo lo veía, a lo mejor. Pero sí, porque era, era mucho, como te lo cuentan mis papás, o sea, era. Sí, sí, sí. No era de que cuando jugabas y ya, no, era todo el tiempo. Yo, era todo el tiempo, yo lo cuidaba y yo hacía un montón de cosas. Y ese, ese amigo imaginario, pues existió en su momento. Ajá. Y es una energía que está ahí. Que a lo mejor yo la creé y es mía, entonces me va a seguir toda mi vida. Claro. Que ya no se materialice o sí o no, y a lo mejor la niña que yo digo que está aquí. Es Nini. No es la niña, es Nini. Estaría bien. Pues, son cuestiones, son esas cuestiones. El anclito de la guarda es otro ejemplo que la iglesia católica puso, ¿no? Pero, pero es, es, es sumamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa con eso? Esta imagen, bueno, está de tu amigo. Imaginemos que, bueno, imaginemos, este, bueno, el bebé este que, que murió, que, que no se pudo lograr, pues la mamá lo tiene, lo piensa, le duele, es un dolor que está ahí. Y el niño con su mente libre, con su mente sin ataduras. Se lo atribuyó. Este, lo vio, lo mejor lo percibió, lo sintió. Un niño es más abierto que otro tipo de cosas y lo hizo amigo imaginario. Quiero pensar. Y lo alimentó. Y esa alimentación que el niño le da crece y se materializa más. Y esto se puede salir de control. Yo jugaba con una niña siempre en las escaleras y ahí es en donde pasan cosas. Exacto. Las, tus, tus, tus escaleras. Que yo ya te dije lo que yo creo de eso. Yo no lo voy a decir aquí en directo por cuestiones de respetar tu intimidad y todo eso, pero yo, yo, tú ya sabes yo lo, lo que creo. Y es muy interesante. Yo te lo, te lo cuento fue de directo y si en algún momento Fátima quiere venir a contarnos en directo, este, que venga, nos conectamos por Discord y que nos hable de, este, de su experiencia. Y si me deja, ya, ya después, digo, ahorita no, contaremos. Este, pero es un ejemplo más porque aparte, un, no voy a decir su nombre tampoco porque es un niño, pero le voy a poner un sobrenombre, este, el, el mini Tito, el hijo de Katia, no hay pedo porque ya es mayor edad de ella, este, que también supuestamente jugaba con ella, ¿no? Y ya no es una persona. Y ya son dos, ya son dos. Y, y más porque si se puede llegar a, digo, lo estamos alimentando a fin de cuentas. Recuerdo, yo recuerdo un día que, que estábamos aquí, tú estabas acá en la casa, Fátima, y estábamos todos, también está tu mamá, y empezamos a platicar precisamente de estos temas y cuando llegaban a su casa, las luces estaban prendidas. A lo mejor es porque estábamos hablando de eso. Estábamos alimentándole. Y estábamos alimentándole en el momento indicado. Tito es ranchero. ¿Qué hay? Entonces, sí, son muchas teorías muy interesantes, muy fascinantes. ¿Qué hay? Entonces, sí, son muchas teorías muy interesantes.